Con una reunión de gala, la Asociación de Box del Estado de Oaxaca presentó el Campeonato Estatal de Box Oaxaca 2014. Dicho evento se realizará los días 23 y 24 de agosto en El Llano, a un costado de la Iglesia de Guadalupe. El pesaje será el día viernes 21 en el gimnasio 10 segundos de la Colonia Reforma. El campeonato se realiza todos los años con la misión de que los campeones representen a Oaxaca en los diferentes torneos nacionales. El objetivo de realizar el campeonato en un espacio abierto es para que el público conozca los diferentes boxeadores que existen en Oaxaca y se relacionen con ellos. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Jair Toledo.